¡Ey! ¿Qué tal? Hoy en Locura Digital os enseñamos de cerca la nueva incorporación de President la emisora Washington. La emisora Washington es una emisora DHF que cubre la banda de 10 y 12 metros. Recordad que hará falta la licencia de radioaficionado. Además viene incorporado un sistema APM, un sistema de protección de temperatura. Quiere decir que está equipada con dos conectores para conectar unos ventiladores. Encontraremos los dos conectores abriendo la emisora. Para abrirla tendremos que desenroscar los tornillos del lado izquierdo, los del lado derecho y el tornillo que sale en la parte trasera. Los ventiladores no vienen incluidos en la emisora. Los podéis encontrar enlazados en la ficha de la President Washington. Los ventiladores apagarán automáticamente tan pronto como la temperatura caiga por debajo de los 5 grados. Para acceder al menú donde están todas las opciones mantendremos pulsado el botón NRC. Y aquí veremos todas las opciones que nos dan. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, tenemos la función de el split, que es una función de repetidor. Ya predeterminada sale como apagado, pero esta función te permite personalizar el desplazamiento de la frecuencia de transmisión en un desplazamiento positivo o negativo. También tenemos la opción de mensaje. Con el clic se activará el play y nos permite grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Luego puede ser transmitido utilizando la función de llamada. Además está la opción de automatic relay, un modo de repetidor automático, un tipo loro, que podemos elegir si activarlo o no. Y con estas, muchas más opciones. Como siempre, con lo característico de President, la variedad de colores que nos da para el funcionamiento de la emisora. Esta emisora tiene hasta 7 colores. Aquí encontraremos la opción de protección de temperatura antes mencionada, donde indicaremos la temperatura en la que los ventiladores se activarán. Y después tenemos la opción de configurarlo en grados centígrados o en Fahrenheit. En resumen, vemos que tiene una gran variedad de opciones. Tenemos el sistema de box, el DW, la doble escucha, el límite de potencia, función eco, función PA. Potencia regulable, función de memoria de canales, función de clarificador y un largo etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, si no queréis perderos ninguna novedad, suscribiros a nuestro canal y activar la campanita. ¡Nos vemos!